Música Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No sé qué hacer Es pasión delirio de estar contigo Yo soy licioso mi bien Porque me quieres también Oye que en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No sé qué hacer Es pasión delirio de estar contigo Yo soy licioso mi bien Porque me quieres también Oye que en ti se encierra ¿Qué pasa?